Nuestro deporte nacional, el rodeo, se ha transformado en las últimas décadas en una actividad deportiva de alto riesgo, con accidentes fatales que lamentar. La pregunta es, ¿debemos ocupar casco o hay que modificar reglamentos o hacer que se cumplan en su totalidad? Para eso, el día de hoy hemos invitado a cuatro personas para conversar y sacar conclusiones de este tema tan importante, que busco urgentes soluciones para evitar lo que nadie quiere, accidentes. Soy Julio César Araya y esto es Conversemos con Sayorra.